El gobernador del estado, Flavino Ríos Alvarado, realizó la entrega de apoyos del Fondo de Desastres Naturales en el municipio de Chicontepec, en donde destacó que Veracruz se conforma del esfuerzo y trabajo diario de las familias, que permiten a la entidad avanzar con estabilidad y tranquilidad política. En un cálido encuentro con los habitantes de la localidad de Aguatitla Abajo, el gobernador detalló que los apoyos brindados por el Gobierno de la República y entregados durante esta jornada, vienen a resacir las afectaciones provocadas por los fenómenos naturales ocurridos recientemente. Estabilidad.